Pentecostal, la cosecha de esta región de Cajabarca, amén. ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? ¿Qué tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios? ¿Qué tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios? ¿Y nosotros que estamos aquí alabando a Cristo Jesús? ¿Y nosotros que estamos aquí alabando? Nunca, nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó Nunca, nunca, todos, todos, hagan palmas, lávale, lávale al Señor Hay de los que blasfeman de la fe Y que cuentan harán al Señor Hay de los que blasfeman de la fe Y que cuentan harán al Señor Porque todos compareceremos ante el gran tribunal del Señor Porque todos Ante el gran tribunal del Señor Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra, oh Señor Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra, oh Señor Te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Con la arandeza de su amor Con la arandeza de su amor Te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Con la arandeza de su amor En la boca de los niños Y de los que mamán Perversionaste la alabanza, oh Señor En la boca de los niños Y de los que mamán Perversionaste la alabanza, oh Señor Te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Con la arandeza de su amor Con la arandeza de su amor Te alabaré, oh mi Señor Cristo vive De su amor Con la arandeza de su amor Cuando miro los cielos La luna y las estrellas Me pregunto que es el hombre, oh Señor Cuando miro los cielos La luna y las estrellas Me pregunto que es el hombre, oh Señor Te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Con la arandeza de su amor Con la arandeza de su amor Te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Con la arandeza de su amor Con la arandeza de su amor Hay alegría a mi corazón Porque Jesús ya me salvo Hay alegría a mi corazón Porque Jesús ya me salvo Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Y la corona de la vida Y la corona de la vida Con goza la recibiré Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Y la corona de la vida Hay alegría a mi corazón Porque Jesús ya me salvo Porque Jesús ya me salvo Hay alegría a mi corazón Porque Jesús ya me salvo Porque Jesús ya me salvo Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Y la corona de la vida Con goza la recibiré Amén Señor Jesús Gloria a Dios Que a mi ve Que lindo es alabar a Dios Vamos ya a la palabra del Señor Aleluya Abra su Biblia En San Mateo En el capítulo 20 28 Abra su Biblia San Mateo capítulo 28 Versos 19 y 20 Aleluya Encontraron o no San Mateo capítulo 28 Versos 19 y 20 De pie por favor De pie Aleluya Póngase de pie Los que nos visitan Gloria al Señor Vamos a leer La palabra del Señor Levante su mano Para Cristo Levante su mano La palabra de Dios Se leiga en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo San Mateo capítulo 28 Versos 19 y 20 Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándoles en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Levante su mano Dios juntos conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Dios mío Ten misericordia Dios mío Tenga piedad Tenga compasión Señor Oro bendito Padre Por esta campaña Que mi Dios Venga a bendecir Dios mío Danos sabiduría Danos entendimiento Abre la mente De cada persona su corazón de cada persona, para que entienda y comprenda, Dios mío, aleluya, y busque a Dios de corazón para ser salvo, Dios mío, pero a liberaciones, milagros, sanidades, señales y prodigios, Padre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, amén. Tomen asiento, siéntese, aleluya, siéntese y escuchen atentamente la palabra de Dios, ya, si usted llega a entender, Dios va a hacer grandes cosas con usted en este día, no entiende nada, no hay nada, las cosas del Señor son así, usted entiende, Dios va a hacer maravillas con usted, no entiende nada, no hay nada, gloria al Señor, y Dios quiere que nosotros entendamos, y por qué la gente no entiende, porque hay un enemigo que se llama diablo y satanás, la palabra de Dios lo llama el Dios de este siglo, quien ceguece el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, mira que trabajo del diablo, a ver ahora su biblia, Gloria al Señor, sin perder el pasaje que estamos leyendo, segunda de Corintios capítulo 4, versos 4, segunda de Corintios capítulo 4, versos 4, escuchen, escuchen, como trabaja el diablo, dice, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, que cosas el diablo, enseguece, por eso que la gente no entiende, gloria al diablo, porque el diablo sabe que el día que usted entienda, usted va a conocer la verdad, y va a dejar de servirle al diablo, y el diablo no quiere que la gente deje de servirle, sino que le sirva, porque el diablo sabe que así lo tiene engañado, y finalmente esa persona cuando se muere, se va para el infierno, esa alma la pertenece al diablo, Gloria a Jesús, por eso que el diablo trabaja para cegar el entendimiento de la gente, ¿quién vive? Escuchen, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, te escuchando, no, Gloria al Señor, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros, sirvos por amor de Jesús, entiende, entonces usted concéntrese a lo que vamos a predicar, para que usted entienda, y el diablo no va a tener ni suerte ni parte, otro pasaje leo, vamos a San Mateo capítulo 13, bendito sea Dios, San Mateo capítulo 13, ahora su biblia acá, voy a leer desde el versos, a ver, Gloria al Señor, versos 13, San Mateo 13, versos 13, escucha, están escuchando, si, cuantos están escuchando, levanten su mano, aprendan, dicen, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, mira eso está escrito, por el profeta Isaías, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no, no ven, los ojos para qué sirven, para mirar, y hay que ver, hay que mirar, pero algunos miran como si no miraran nada, ahí está el problema, y oyendo no, oyen, oyendo no oyen, Dios quiera que usted oiga y escuchen, ni entienden, ahí está el problema, ven, oyen, pero no tienen entendimiento, y señal de eso, yo a veces yo les pregunto, cuando estoy orando por los enfermos, le digo, ¿quién es el que sana? Usted pues sana, me dice, esa persona no está entendiendo nada, ¿sabes quién es el que sana? ¿Quién es el que sana? ¿El diácono Aníbal? ¿El pastor Córdoba? ¿Quién es el que sana? ¿La iglesia? No, la iglesia no sana a nadie, el que sana a los enfermos, es Jesús, el Hijo del Dios viviente, que a mí ve, a su nombre. ¿Me está escuchando o no? Dios es el que hace milagros, y Dios es el que nos va a salvar el alma, ya, entonces dice acá, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Cuando la persona oye con sus oídos, ve con sus ojos, y entiende con el corazón, esa persona, ¿qué va a hacer? Se va a convertir, y Dios lo va a sanar. Por eso cualquiera no se sana, ¿me entienden? No se sana cualquiera, se sana la persona que entiende, ¿me entienden? Sabe quién es Dios, sabe qué cosa está haciendo en este lugar. Gloria al Señor que a mí ve. Pero eso no es solamente desde ahora, eso es desde antes. El Señor en una oportunidad, Él sanó a un ciego, y la gente le preguntaba, ¿quién es el que te sanó? Y el ciego dijo, Jesús me ha sanado. Y seguían preguntándole otra vez, le seguían preguntando a sus padres, hoy burro, pero si ya te dijo que Jesús lo sanó, ¿por qué no crees? Porque no tenían entendimiento. Ahí vamos a ver, para que le aumente a su fe. San Juan capítulo 9. Bendito sea Dios, acá el Señor sanó a un ciego. Y la gente no entendía. Bendito sea Dios. San Juan en el capítulo 9. A ver, ubíquese, ubíquese. Ubíquese, Pueblo de Dios. San Juan capítulo 9, versos 1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Escucha acá. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús estaba con sus discípulos. Y se encuentran con un hombre ciego. Y los discípulos, bien curiosos, le hacen una pregunta. Señor, mírete ciego. ¿Por qué estás así? ¿Quién pecó? Es que pecó este o pecó sus padres para que nazca ciego. Y mediáticamente los discípulos pensaron que ese hombre estaba ciego por pecado. De repente que porque pecaron sus padres o de repente que pecó él. Y no, no es así, pues. Hay mucha gente que está enferma. No es que porque haya pecado. ¿Me entienden? Gloria, no todas las enfermedades son por causa del pecado. Hay algunas que sí. La Biblia habla que David se enfermó con una dolencia en todo su cuerpo. Eso sí fue por causa del pecado. ¿Y qué cosa tuvo que hacer David? Arrepentirse, pedir misericordia, pedir perdón a Dios. Reconocer su pecado y ahí se sanó. ¿Me entienden? Y mientras él no reconozca que había pecado contra Dios, él no se sanaba. Qué tremendo, ¿sí o no? Pero en este caso no, güey. Escucha acá. Respondiendo Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué estaba ciego el hombre? Porque Dios quería hacer un milagro. Porque Dios quería mostrar a los hombres que él puede abrir los ojos a uno que nació ciego. ¿Y usted cree que Dios puede abrir los ojos al ciego o no? ¿Usted cree que Dios puede hacer hablar a los mudos? Para él no hay nada imposible. Él hace caminar al cojo. Él levanta a los paralíticos. Y él tiene poder aún para resucitar a los muertos. ¿Me está escuchando o no? Gloria a Jesús, porque él es Dios, güey. ¿Quién envía la lluvia? Y si Dios no enviara la lluvia, ¿qué pasaría con la tierra? Se seca. Se seca los árboles. Los animales se morirían. Hasta aún nosotros moriríamos. Pero gracias a Dios, que Dios envía la lluvia, güey. Bendito sea Dios, que a mí me vive. Y a su nombre. Gloria al Señor. Todas las cosas están controladas por Dios. El problema está que la gente no conoce. ¿Me entienden? La gente no conoce. Algunos piensan que llueve, ya porque quiere llover. Y no es así. Llueve porque Dios le envía la lluvia. Y el que día que no llueve, es porque Dios detuvo la lluvia. ¿Me entienden? Si usted se enferma, es porque Dios permitió que se enferme. Y si Dios no quiere que se enferme, usted no se enferma por ningún motivo. El día que usted murió, es porque Dios lo permitió que te mueras. Y si no es la voluntad de Dios que muera, usted no se muere. Así le corta en el cuello, no se va a morir. Ay, hermano, pero si me corta en el cuello, ¿cómo me muere? No te mueres. Porque la vida, el poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios. Y si Dios quiere que te mueras, hasta aún con tu saliva, te puedes ahogar y te mueres. ¿Me entienden? Hasta una mosca te puede matar. Hermano, ¿cómo me va a matar a una mosca? ¿Sí? En Chiclayo, el pastor da testibodio que una mosca lo mató a uno. ¿Y por qué? Por soberbio. Gloria al Señor. Había engordado un toro. Y le invitó a un hermano, miembro de la iglesia. Le dijo, hermano, te invito mañana para que vayas a mi casa para comer carne de toro. Gloria a Jesús. Y el hermano le dijo, si Dios permite, comeremos. Si no, no. Y el otro dijo, ja, ja. ¿Cómo va a ser Dios permite? Quiera Dios o no quiera Dios, mañana comemos carne de toro. Si el toro es mío, lo tengo en mis manos. Y mañana yo lo voy a matar y vamos a comer carne de toro. Y el hermano otra vez le dijo, si Dios lo permita. ¿Entienden? Y el otro parecía risa porque el toro era de él. No conocen a Dios, ¿y qué pasó? Ya se llegó, jalaron el toro, lo mataron, lo sacrificaron. Lo hacieron presas, metieron a la olla a cocinar la carne. Todo estaba listo. Sirvieron los platos, todo, pusieron a la mesa. Y el primer bocado que dio el hombre, gloria al Señor, se atoró con la carne. Bendito sea Dios. Se atoró con la carne. Se le quedó la carne en el pescuezo. ¿Me están entendiendo? ¿Quién vive? Tremendo. A ver, come tu carne. No comió, se murió. Comieron la gente, pero él ya no comió. Ahí está tu soberbia, ve. Y a otro le mató una mosca. Estaba hablando y resultó que dentro de una mosca, por su boca, se iría al pulmón, así que, y se quedó muerto. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Entonces, cuando usted quiera hacer algo, usted diga, si Dios quiere. ¿Haré esto o aquello? Si Dios quiere, mañana iré a tal lugar, y si no, no. ¿Me entienden? Os diga con la ayuda de Dios. Ahora, si usted dice, con la ayuda de Dios, voy a hacer esto, ahí sí está bien. ¿Me entienden? Pero la gente no conoce. Y por no conocer peca, con su boca, con su lengua, falla de una y otra manera, y el diablo lo zarandea. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces, este hombre había nacido ciego, porque Dios un día quería hacer un milagro, para que la gente lo vea, todos los que estaban a su alrededor. Que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios que hace señales y prodigios, y que Él puede hacer muchas cosas. Y que la gente, viendo ese milagro, la gente crea que Jesús es el Salvador, y se arrepientan, y dejen de pecar, y se conviertan al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Dios. Sigo leyendo, escucha acá. Entonces, respondiendo Jesús, no es este que pecó, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten, el mes necesario las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Bendito sea Dios. Los hermanos, miembros, colaboradores, diáconos, también seamos luz. ¿Me está escuchando? No. No seamos tropiezo. Gloria al Señor. Seamos luz. Estamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado. Pero Dios nos ha puesto en este mundo para que nosotros, los cristianos, seamos luz. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Sigo leyendo. Dice. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con su saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viento. Está escuchando. ¿Qué hizo el Señor Jesús para sanar al ciego? Escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y le untó con el lodo los ojos del ciego. Qué tremendo, ¿sí o no? Y luego lo dijo, anda lávate. Y el hombre se fue a lavarse. Alguien le llevó, porque era ciego, imposible que se vea solo. Alguien que estaba ahí con él, lo llevó a lavarlo. Y cuando él regresó, regresó viento. Tremendo milagro, ¿no? Ciego de nacimiento. Tremendo milagro. Gloria a Jesús, ¿quién puede hacer eso? No puede hacer nadie, solamente Dios. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Oiga, bueno, sería que algún doctor al ciego lo haga ver. ¿Usted ha escuchado que hay doctores que lo hagan ver a un ciego? No. Le cambian el ojo, sí. Hasta de un marrano te pueden poner el ojo. Pero no va a saber, ¿ve? No va a saber. ¿Me entiendes? Por eso es que hay tanta gente ciega. Si el doctor pudiera hacer eso, entonces lo agarraron, lo sacaran ese ojo. Y ponieran otro ojo y quedara bien. Pero no, no es así, ¿ve? Igualito, no va a ver. Pero en cambio Dios, sin sacar el ojo, Dios puede sanarle y ese hombre puede ver. ¿Se dan cuenta quién vive? Ya. Escuche, versos ocho. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decía. No, ese es el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Tremendo, ¿sí o no? Los vecinos le conocen. ¿A usted le conoce el vecino o no? Ah, el vecino te conoce. Yo tengo acá vecinos a los cuatro lados. Y ellos me conocen. Aunque yo no tanto lo conozco los vecinos, porque yo trato de estar metido acá en la iglesia. Pero los vecinos me conocen. Yo salgo por ahí, vecino, me dicen. Porque me conocen. Yo le digo, Dios le bendiga a vecinos, yo le bendiga a vecinos. ¿Qué a mí ve? Ah, su nombre. Ya, los vecinos nos conocen. A usted también le conocen. Y ellos saben. Gloria a Jesús, ¿qué es lo que usted hace? Y si usted está enfermo, el vecino sabe que estás enfermo. Y si tienes problemas, el vecino se va a llegar que tienes problemas. Porque el vecino, pues, muchas veces se entera. Y hay algunos vecinos que están preguntando, mirándote, ve qué es lo que haces. La gloria al Señor, el cristiano no tiene esa costumbre. ¿De quién vive? Pero te miran, te miran. Gloria al Señor. Por eso usted trate de lo mejor, portarse con sus vecinos, ya. Aleluya. Por ahí una hermana está disciplinada. ¿Por qué? Porque, gloria al Señor, los vecinos vienen a quejarse. Vienen a quejarse. Gloria al Señor. Y eso está mal, ve. La hermana, en vez de, gloria a Jesús, ser tropiezo para su vecino, debe ser luz. Los hermanos, sean amables con sus vecinos. No solamente con los que son amables, sino también con los que son difíciles de tratar. Hay que tener paciencia. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Y hay algunos difíciles de soportarlos. Por ahí hay un vecino. Que es tremendo. Pero hay que tener paciencia. Gloria al Señor. Un día regamos ahí material, piedra chancada ahí a la carretera, porque se hizo huecos y cuando viene la lluvia se llena de agua y pasan los carros y esa agua salpica la pared de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces le pusimos piedra chancada. Después de un momento llegó el vecino, que para qué han puesto piedras, me lo sacan, si no van a ver. Y se agarra a discutir. Aleluya. Por ahí le habló un hermano, Andemino. Después el hermano le dice, no te preocupes, ya lo mandamos a sacar. Ya lo sacamos. Gloria a Dios. ¿Acaso lo hemos puesto en su solar? Está en la carretera. ¿Me entiendes? Y la carretera no es dueño de nadie. Gloria a Jesús que a mí ve. Pero para evitar problemas, yo lo he dicho, ya lo sacamos, porque está al frente de su terreno. Al otro día ha venido a mirar, a ver si ya lo han sacado. Otra vez, y que no lo han sacado. Y si ustedes me prometieron ayer que me los sacan, y hasta ahorita me los sacan, no los sacan, me los sacan rápido. Es un vecino, difícil soportarlo. ¿Me entiendes? Pero como cristiano, hay que tener paciencia. No lo obedecimos. Después ya tranquilo el vecino. Lo encuentro por ahí, le invito su gaseosa, no hay problema. Un día lo encontré por ahí, y le digo, ven vecino, te invito un vaso de gaseosa. Vino, recibió su gaseosa, conversamos un momento. Pero si no fuéramos cristianos, y nos agarramos igualito, ¿cómo terminamos? ¿Cómo terminamos? Peleando, ven. Terminamos en guerra. Y Dios no quiere que estemos así, sino que estemos en paz. Haga eso los hermanos, y le va a ir bien. ¿Quién vive? A su nombre. Y entonces su vecino la conocían al hombre. Hoy, ¿no es este el ciego? El que se sentaba a mendigar. Otros decían, a él se parece. No es que se parecía a él, él era. ¿Y qué decía el ciego? Yo soy. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Y yo. Y le dijo, ¿dónde me quedé? A versos. A versos de Dios. Y le dijeron, ¿cómo te fue abierto los ojos? Ahí le preguntan. Respondiendo él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos. Y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y él está declarando, está dando testimonio. ¿Quién es el que lo abrió los ojos? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hizo? ¿Y quién es el que lo sanó? Jesús. Ya. Le preguntaron, ¿dónde está? Él no sabía, porque el Señor lo sanó. Y se fue a otro lado. Y a versos 13. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Escuche. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Aleluya. Lo capturaron y lo llevaron. Vamos para que declares, ¿cómo estás viendo? Aleluya. ¿Quién vive? Y yo. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle. Otra vez le preguntan. También los fariseos, ¿cómo habían recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos. Me lavé y veo. Está escuchando. Y seguían preguntando. Y seguían preguntando. Pero si ya les dijo que Jesús. El problema está que no creían. No tenían entendimiento. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Entonces, algunos de los fariseos le decían. Ese hombre no procede de Dios. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvió a decirle al ciego. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Aleluya. Cuando el hombre testifica que Jesús es el que lo había sanado. Los fariseos que dijeron. Pero ese hombre, ¿cómo puede hacer milagros si es pecador? No guarda el día de reposo. Le estaban acusando que Jesús era pecador. Porque hizo el milagro en el día de reposo. Bendito sea Dios. ¿Cómo puede hacer milagros un hombre pecador? Una parte estaba bien. Un pecador no puede hacer milagros. Pero quiero decirle que Jesús no era pecador. Jesús era el hijo de Dios. ¿Me entienden? ¿O quién vive? El problema estaba que ellos no diferenciaban. No tenían discernimiento. Jesús no era cualquier persona. Era el hijo de Dios. Y ellos estaban tan cegados que no podían reconocer. Hay por ejemplo, hay gente que dice ahora. Todas las iglesias son iguales. Y comparan a la iglesia pentecostal a cosecha. Como las otras iglesias donde no hay nada. ¿Es una persona que tiene entendimiento? No. Igualito, ve. A Jesús lo estaban comparando como cualquier persona. Y peor todavía porque le estaban diciendo que era un pecador. Y Jesús no era pecador. Él es tres veces santo. Él vino del cielo. Él es el hijo de Dios. El salvador de la humanidad. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. En cambio el ciego cuando le preguntan. ¿Y tú qué dices de aquel hombre? ¿Qué dijo el ciego? Yo digo que es profeta. Ahora el ciego tenía entendimiento o no. Ah. ¿Sabía discernir entre el bien y el mal o no? Y por eso que hizo el milagro. Por eso le digo que Dios hace milagro con uno que tiene entendimiento. El ciego tenía entendimiento. Y ahí lo vemos. Él sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso cuando lo preguntan. ¿Y tú qué dices de aquel hombre? Él dijo. Yo digo que es profeta. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Seguimos leyendo. ¿Qué es lo que pasó? Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. No le creían. Ahora como no le creyeron al ciego entonces lo llamaron a quién? A los padres. Y los padres sí sabían que Jesús lo había sanado. Pero si usted sigue leyendo. Los padres ¿qué cosa hicieron? Negaron a Jesús. Y dijeron que ellos no saben. Mentirosos. Cobardes. Por no enfrentarse al diablo. Ellos dijeron nosotros no conocemos. No sabemos. Edad tiene. Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Pero ellos sí sabían que su hijo había sido sano porque Jesús le abrió los ojos. Pero no lo confesaron. Hay que confesar. Hay que dar testimonio. ¿Cuánta gente también se sana acá? Algunos se acercan a dar testimonio. Otros no. En vez de dar testimonio se esconden. Yo recuerdo en Chota. Gloria a Dios. Había una mujer. Que estaba paralítica. Bendito sea Dios. No recuerdo. Parece que le dio el derrame. Gloria a Jesús. Y quedó pues atada. Gloria al Señor. Sin movimiento las piernas y las manos. Nada. Gloria al Señor. Y ya. Gloria al Señor. Y terrible. Oiga. Gloria al Señor. No podía ni hablar. Lo llevó a la iglesia. Lo llevaron a la iglesia. Apende. Gostar la cosecha. Oramos. El que está predicando. Esta mañana. Yo oré por ella. Y Dios lo agarró. Lo sanó. De lo que estaba paralítica. Ella se levantó. Y comenzó. A caminar. ¿Qué a mí ve? Y Dios. Estaba sana y curada. Iba a la iglesia. Caminando solo. Una persona normal. Después. ¿Qué pasó? Un día. Su vecina. Le dice. Vecina. Usted estaba paralítica. ¿Y qué pasó? Ahora le veo caminando. ¿A dónde se fue? ¿Para que le curen? ¿Ella qué dijo? Dios me dio por ahí. Le dijo. A un santo. Así le dijo. Y me ha dado hierbitas. Para que tome. Y me sanado. Aleluya. Una mujer. Pues. Ciega. Me está escuchando. O no es ciega. En vez de decir. Mi hijo a la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Los hermanos. Oraron por mí. Y Dios. Me sanó. ¿Qué le costaba decir eso? No. Mi hijo. Lo dijo por ahí. A un santo. A un santito. Le dijo. Y me ha dado hierbitas. Para tomar. Y. Y. Y me sanado. Y la vecina. Dijo. Debe ser. Buen médico. Me puedes dar. Su nombre. Para ir a visitarlo. Mira. Que la vecina. Quería irse. En otra palabra. Ella estaba pensando. Que. Y ahí va el brujo. ¿Quién vive? Y quería. Que le dé la dirección. Para que vaya. Al brujo. También ella. Y a cuando. Dijo. Eso. La mujer. Otra vez. Se volvió a enfermar. Porque Dios. No puede ser. Burlado. Y se enfermó. Y todavía. Peor. Su postre. De estado. Vino a ser. Peor que él. Primero. Por eso. Jesús. Le dijo. A un paralítico. Que le sanó. Vete. Y no peques. Más. Ya. Entonces. La mujer. Se agravó. Totalmente. Ahí. Si quedó. Ya. Un ovillo. ¿Usted conoce. Un ovillo de hilo. Así. Quedó. La mujer. Se ajuntó. Sus. Sus. Piernas. Sus pies. A su pecho. Y. También. Sus brazos. Y se quedó. Un ovillo. Ya no podía. Ni. Hacerlo. Sentar. Ya no. Un ovillo. Y. Entonces. Otra vez. Lo llevaron a la iglesia. Yo me quedé asustado. Y le digo. ¿Qué pasó? Si usted estaba sana. Y entonces. Su hija. Ya me dio. Me declaró. Que. Por qué causa. Lo había. Ha vuelto a la enfermedad. Es que mi mamá. Habló así. Así con la vecina. Y desde ahí. Otra vez. Se empeoró. Y mira cómo está. Por favor. Ya cono. Ore por mi mamá. Le orábamos. Le orábamos. Y ya no contesía nada. Yo recuerdo. Que le hice. Como tres. Cuatro oraciones. Nada. Nada. Igualito. Bendito sea Dios. Y cuando. No recibía nada. La mujer. Lloraba. Lloraba. Yo recuerdo. Que. Lo sacaron. Del culto. Igualito. Lo dejaron. Su hija. La dejó. En la puerta. De la iglesia. Para ir a traer. Un carro. Para que lo lleven. Y cuando. La dejó. Ahí. Aquella mujer. Lloró. Le dijo. Señor. Perdóname. Yo he pecado. Y si tú. Me perdonas. Y me sanas. Yo te sirvo. La mujer. Dijo así. En la puerta. De la iglesia. Y cuando. Dijo esa palabra. Señor. Yo me arrepiento. De aquí. Adelante. Y te voy a servir. De todo mi corazón. Dijo esa palabra. Oiga. Como se. A la cuenta. Que se soltó. Su cuerpo. Estiró. Sus piernas. Sus brazos. Se agarró. En la vereda. O en la pared. De la iglesia. Y se levantó. Y caminó de nuevo. Se da cuenta. No. Yo derramé. Mis lágrimas. Al verlo. Y lloraba. La mujer. Como un niño. Pero le clamó. Pues. Le clamó. Ella. De todo corazón. Señor. Sáname. Me arrepiento. Yo sé. Que he pecado. Contra ti. Pero si me sanas. Señor. Yo te sirvo. De aquí. Adelante. Y la mujer. Se levantó. Y se. Sanó. Se levantó. Comenzó a caminar. Su hija. Llegó. Con el carro. La mujer. Estaba caminando. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Se da cuenta. Lo que Dios hace. Cosas maravillosas. ¿Sí o no? Y gracias a Dios. La mujer. Se arrepintió. Se bautizó. Bendito sea Dios. Ya se bautizó. Y tuvo que cumplir. Lo que ella prometió. Bendito sea Dios. Entonces. Esas cosas. Solamente Dios. Dios puede. Hacerlo. ¿Y a quien vive? Y a su nombre. Y entonces. Acá. Dios les salió al ciego. Los vecinos. Los fariseos. Le interrogan. Él les dijo. Que Jesús. Lo había sanado. Pero ellos. No creían. En vez de creer. Hablaban mal de Jesús. Porque era gente. Que no tiene entendimiento. Cegada por su padre. El diablo. Gloria a Jesús. Que a mí. A su nombre. Leo en el verso 35. Usted es posible. Lo va a leer. Todo el capítulo. ¿Ya? O lo voy a leer. Al verso 25. Voy a leer un poquito. También el verso 25. Escuchen. O verso 24. Entonces. Volvieron a llamar. Al hombre. Que había sido ciego. Y le dijeron. Da gloria a Dios. Nosotros. Sabemos. Que ese hombre. Es pecador. Otra vez. Porfiaban. Diciendo. Que Jesús. Era. Pecador. Bendito sea Dios. Oiga. Ni porque lo que veían. Pues se arrepentían. Ni por lo que veían. Aleluya. ¿Quién vive? A lo menos. Viendo el milagro. Si habían sido inteligentes. Vían cambiado de parecer. ¿Sí o no? Vían dicho. Señor. Perdóname. Yo pensaba que este hombre es pecador. Pero ahora estoy viendo milagros. No, no. Este no es pecador. Este es un hombre de Dios. Pero ni aún con todo. Y le querían hacer pecar al ciego. Mira lo que es el diablo. Querían hacerle pecar al ciego. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Y qué dijo el ciego? El ciego era bien vivo. Gloria al ciego. Respondió. Entonces. Él respondió. Dijo. Si es pecador. Yo no. Lo sé. No lo sé. Una cosa sé. Que habiendo yo sido ciego. Ahora. Veo. Inteligente. El que había sido ciego. ¿No? Ojalá usted también sea inteligente. Y defienda. Su salvación. Defienda la obra de Dios. Defienda a Jesús. Las cosas de Dios se defienden. La obra de Dios. Dios se defiende. Al hombre de Dios se defiende. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. 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 Cuando le dijeron. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El ciego inteligentemente dijo. Si es pecador. Yo no lo sé. Yo no lo he visto pecando. Lo que sé es que él me abrió los ojos y ahora veo. Eso es lo que sé. Eso también diga usted. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Puede decir lo mismo usted o no? Defienda usted la obra de Dios. Defienda el milagro. Gloria al Señor. Y después dice. Le volvieron a decir. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez le pregunta. Si ya le dijo. ¿Cómo? Él respondió. Ya os he dicho. No habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Tremendo. Hoy ya les dije. Ya como me abrió los ojos. ¿Y por qué otra vez me preguntan? Ustedes no quieren oírme. No quieren escuchar. Por eso el Señor dice. Teniendo oídos para oír. No oyen. Se cumplen o no se cumplen. Se cumple al pie la letra. Alabado sea Dios. Usted en su casa leito el capítulo. Yo voy al verso 35. Oyó Jesús que habían expulsado al ciego. Lo habían expulsado. Y hallándole le dijo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo. ¿Quién es Señor para que cree en él? Le dijo Jesús. Pues le has visto. Y el que habla contigo él es. Y él dijo. Creo Señor. Y le adoró. Bendito sea Dios. Tremendo. ¿Sí o no? Ahora otra vez. Jesús se acerca al que había sido ciego. Y le hace una pregunta. Y le dice. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El ciego dice. ¿Quién es ese Hijo para que yo cree en él? Él dice. Tú lo has visto. Y el que habla contigo él es. Yo soy el que te ha sanado. Y el hombre dijo. Creo. Y corrió. Y le adoró. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús está aquí o no? Él está aquí. La diferencia está que el ciego en aquel tiempo lo veía. Ahora nosotros no lo vemos. ¿Y por qué en aquel tiempo lo vio? Porque él estaba en persona. Ahora Jesús ya no está en persona. Sino. En espíritu. Y el Señor dice. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Yo estoy en medio de vosotros. Y dice. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tremendo. ¿Sí o no? Y luego dice. Y dijo Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven. Vean. Y los que ven sean. Cegados. Entonces. Algunos de los pariseos que estaban con él. Al oír esto dijeron. ¿Acaso nosotros somos. También ciegos? Jesús le respondió. Si fuerais ciegos. No tendríais pecado. Mas ahora porque decís. Vemos. Vuestro pecado. Permanece. Gloria al Señor. Entonces el diablo ciega. Los pariseos estaban. Ciegos. Espiritualmente. El otro no. Estaba ciego de los ojos. Pero su entendimiento. No estaba ciego. Él estaba viendo. ¿Me entienden? Los otros. Sus ojos veían bien. Clarito. Pero su entendimiento estaba. Cegado. ¿Qué a mí ve? Y quién es el que ciega el entendimiento. El diablo. Por eso que hay gente que viene a la iglesia y no entiende nada. Se le habla que hay que arrepentirse. Se van a arrepentir. Mañana que se van a arrepentir. Se le habla que hay que bautizarse. Que la palabra yo dice que hay que bautizarse. Para ser salvos. Tampoco no se preocupan. Porque están cegados. Están cegados. No entienden. No comprenden. No les entra nada la palabra. ¿Quién vive? Y mejor es ser un ciego de ojos. Que un ciego. De espíritu. El ciego de los ojos. Mas ya con su bordón camina. Mas ya de la mano alguien le guía. ¿Me entienden? Pero ese ciego entiende. Pero peor que usted esté bien de los ojos. Pero sin entendimiento. Cegado el entendimiento. Y ese ciego de entendimiento. ¿Qué va a pasar? A lo bueno se lo llama. Malo. Y a lo malo se lo llama. Bueno. El ciego del entendimiento es eso. Abra su Biblia. Vamos a Isaías. Capítulo 5. Verso 20. Bendito sea Dios. Aleluya. Van a orar al Señor. Y así es posible. Haga un ayuno. Señor dile. Ábreme el entendimiento. Que yo entienda. Comprenda. Tu palabra. Isaías capítulo 5. Versos 20. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice ahí? ¿Encontraron o no? Hay de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce. Y lo dulce por amargo. ¿Y por qué hace eso la gente? Porque están ciegos. Bendito sea Dios quien vive. Porque no tienen entendimiento. No tienen discernimiento. A lo bueno, ¿cómo lo llaman? Malo. Hay gente que habla mal del pastor. De esta iglesia. Hay gente que habla mal del diácono Aníbal. Hay gente que habla mal de la obra de Dios. Oiga como si nosotros haciéramos lo malo acá. Acá no hacemos lo malo. Aquí tratamos de hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Dios quien vive. ¿Cuántos se han sanado llegando acá? Levanten su mano. Están sanos, ¿sí o no? Ustedes llegaron un día enfermos. Hemos orado por ustedes. Y Dios lo ha sanado, ¿sí o no? ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Bueno, güey. Pero el que está cegado por el diablo. No va a decir que es bueno. Ese siempre va a decir que es malo. Porque el diablo lo ha cegado. El entendimiento. Bendito sea Dios quien vive. Bendito. Bendito. ¿Me entienden? Entonces dice acá. Gloria al Señor. Que hacen de la luz tinieblas. ¿Me entienden? Que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas hacen luz. No, pues una cosa es luz. La otra cosa es las tinieblas. Y las tinieblas no puede prevalecer donde hay luz. ¿Y saben quién es esa luz? Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Escuchen. Dicen. Que ponen lo amargo por dulce. Aleluya. Es amargo y dicen dulce. Y cuando es dulce dicen que es amargo. Hay gente que se dedica a masticar coca. Y ahí están con su calero coqueando. Gloria al Señor. Y la coca amarga. La coca amarga. Pero no. Ellos dicen que es rico en dulce. Dicen. ¿Ha escuchado que dice así? Ay que rico me endulzó. Dicen. Tienes que estar como el burro para que te endulce. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. No. Dulce es la miel. Dulce es la azúcar. Ese es dulce. Pero lo amargo yo no puedo decir que es dulce. ¿Me entienden? La miel es dulce. Eso sí puede decir que es dulce. Pero el vicio yo no puedo decir que es dulce. ¿Me entienden? Gloria a Jesús. Otros fumando cigarro. Prenden su cigarro y comienzan a fumar. Lo absorben primeramente el humo de cigarro y enseguida lo botan. Parece un carro viejo botando humo. ¿Me entienden? ¿Y por qué hacen eso? Porque lo ven sabroso. Eso estás arruinando tu vida, tus pulmones. Bendito sea Dios. Eso no es bueno. Eso es malo. Pero la gente le ve bueno, porque el diablo tiene cegado. Invítele que venga a la iglesia. Dígale, vamos a la iglesia, la cosecha. Vamos a buscar a Dios. No, dice, ahí se van los ociosos. ¿Me entienden? Ahí se van los que el pastor le ha lavado el cerebro. Qué terrible, sí o no. Pero dígale, vamos a la fiesta. Ahí se van corriendo. Para eso sí hay tiempo. Para eso no hay problema. Pero dígale, vamos a buscar a Dios. Ahí no hay tiempo. Ahí está ocupado. Ahí no puede. Tiene su trabajo. Qué terrible. ¿Quién vive? Despierta, amigo, y no te dejes engañar por el diablo. Al pecado hay que decirle no. Para el pecado hay que decirle no hay tiempo. Pero para las cosas de Dios hay que sacar tiempo. Y hay que correr a la casa del Señor. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces así son las cosas. Entonces Jesús hacía tremendos milagros. Y los fariseos cuando escuchaban eso para ellos era malo. Bendito sea Dios. ¿Qué estaban haciendo? De la luz estaban haciendo tinieblas. Gloria al Señor. A lo dulce lo estaban volviendo amargo. Y a lo amargo ella para ellos era dulce. Por eso cuando el Señor Jesús vino y le dijo fariseos hipócritas. Eran unos hipócritas. Aleluya. Tenga cuidado usted con la hipocresía. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vuelvo a donde comenzamos. San Mateo capítulo 28. Escuche acá. San Mateo capítulo 28. Lo voy a leer desde el verso 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea. Al monte de Jesús. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban. Usted no dude del Señor. Puede dudar de cualquier cosa. Puede dudar de su papá. De su mamá si quiere. Puede dudar de su esposa. O de tu esposo si quieres. Y si quieres puedes dudar del pastor. No hay problema. Pero no dudes de quién. De Dios. Porque Él es Dios. ¿Me está escuchando o no? De Dios no se duda. Porque para Dios todo es posible. Y cuando Dios dice algo. Eso es. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Quién vive? El hombre no. Pues el hombre falla. La condición mía. Yo cometo errores. Fallo. De repente me ocurre decir una cosa hoy día. Mañana puedo cambiar de parecer. Porque soy un hombre. Pero Dios no. Cielos y tierras pasarán. Pero mis palabras. No pasarán. El Señor Jesús. Antes que sea crucificado. Antes de morir. Les dijo a sus discípulos. Que iba a morir. Que los judíos. Lo iban a crucificar. Pero le dijo. Que no teman. Que al tercer día. Iba a resucitar. Y los ordenó. Que fueran a tal lugar. Que ahí iban. A verlo a Jesús. Entonces dice. Cuando se apareció Jesús. Después que resucitó. Algunos creían. Y otros. Dudaban. Imagínate. Y la duda. ¿Qué cosa es? Es pecado. Es incredulidad. Apocalipsis 21.8. Dice. Los incrédulos. Tendrá su parte. En el lago. Que arde con fuego. Y azufre. No solamente. El adulterio. No solamente. Emborracharse. No solamente. La idolatría. Es pecado. No solamente. La mentira. Es pecado. La falta. De fe. También es un pecado. Terrible. La duda. También es un pecado. Terrible. La incredulidad. Es un pecado. Que te lleva al infierno. Hay que orar. Y hay que ser creyentes. Hay que orar al Señor. Y decirle. Señor. Aumentame. La fe. Diáconos. Oren a Dios. La palabra Dios. Dice. Que los diáconos. Deben ser hombres. Llenos de. De fe. No solamente. Los diáconos. Todos. Debemos tener fe. En Dios. Creer. Que para él. No hay nada. Imposible. Hay. Anoche. De mañana. Creo que me llamaron. Gloria a Jesús. De mañana. A las 5. Y 30. De la mañana. Me llamaron. Gloria. Gloria a Dios. Que el día de ayer. Se ha enfermado. Una niña. Una niña. Un niño. No sé qué. Y lo estaban llevando. A la iglesia. A Cuterbo. Porque ahí está la iglesia. En Cuterbo. Pero en el camino. Cuando estaban llevando. A la iglesia. La niña. Se agravó. Se empeoró. Y cuando llegan. A Cuterbo. Ya no lo llevan. A la iglesia. Si no lo llevan. ¿A dónde? Al hospital. Ahí el diablo. Les robó la bendición. Escuchando. Si la decisión. Fue llevarlo. A la iglesia. Debían hacerlo llegar. Debían hacerlo llegar. Pero el diablo. Lucha. ¿Para qué? Para que usted pierda la fe. Y se vuelva incrédulo. Y en vez de confiar en Dios. Usted ponga su confianza. Más en el hombre. Yo le hago una pregunta. ¿El hombre será mejor que Dios? ¿Ah? ¿El hombre tendrá más conocimiento que Dios? ¿El hombre será más inteligente que Dios? ¿El hombre tendrá más poder que Dios? ¿El hombre es un ser mortal? ¿Me entienden? Gloria a Dios. El hombre es un ser mortal. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Vivo. Entonces lo llevaron. Dejaron de llevarlo a la iglesia. Lo llevaron al hospital. En el hospital inmediatamente tu hija se muere. Y tenemos que trasladarlo inmediatamente a Cajamarca. Ahora lo tienen en Cajamarca creo. En el hospital regional. Gloria a Jesús. Eso es falto de fe. Eso no se hace. Y esa niña se puede morir. ¿Por qué? Por incrédulos. Por la familia que es incrédula. Aprenda usted en Deuteronomio 32, 39. ¿Qué dice? Ah. Dice, no hay dioses conmigo. No hay otro Dios como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo hago morir. Y yo hago vivir. Y yo hiero. Y yo sano. Así dice el Señor. Y yo le dije a la familia. Hicieron mal, mal, mal. Hicieron hermanos. Le dije. Ustedes debían de confiar en Dios. Y si Dios quiere hacer morir a ese muchacho. No lo salvan en ningún lugar. ¿Es así o no es así? ¿Quién te puede salvar si Dios quiere quitarte la vida? Y si no es el momento que usted parta con el Señor. No es el momento todavía que mueras. Dios te va a levantar de la cualquier situación que estés. ¿Me entienden? Más el doctor te haya dicho que ya no tienes vida. Y por último. Más si estés muerto. Dios te puede levantar y darte vida. ¿Quién vive? Lázaro. Cuatro días en el sepulcro. ¿Sabía usted eso o no? Lea San Juan capítulo 11. Capítulo 12. Ahí está. Lázaro llevaba cuatro días que lo habían sepultado. Y Jesús fue a ese sepulcro. Le dijo a Marta. Quita la piedra. Marta dijo. Señor hace cuatro días. Que mi hermano fue sepultado. Señor. Mi hermano lleve. Y Jesús le dijo. Marta. No te he dicho que si creyeres. Ahí también el diablo estaba luchando con Marta. Para que no crea. Para ponerle duda. Y Jesús. Para que no desmaye su fe. Le dijo. Marta. No te he dicho que si creyeres. Verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Del sepulcro. Y luego le dijo. Lázaro. Ven. Fuera. Y Lázaro se levantó. Y estaba vivo. Porque él es el dador de la vida. Él es el que nos ha dado la vida. Y él sabe a qué momento nos va a quitar la vida. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y mientras no se llegue el momento. Que Dios nos quita la vida. Ni el diablo. Ni nadie. Nos podrá quitar la vida. Tenga por seguro por eso. ¿Quién vive? Dios. Entonces acá. Entonces cuando. Los dice. El Señor Jesús se presenta a sus discípulos. Algunos creían. Otros dudaban. Y eran los apóstoles. No era cualquier persona. No era un católico. Católico. No era un mundano. No era un mundano. Era los apóstoles. Se dan cuenta que los apóstoles no eran tan cristianos. Eran siervos de Dios. Pero tenían fallas. Tenían errores. Está escuchando. Y ahí están sus errores. Por eso el Señor dice. No te confíes en el hombre. Ya. Entonces. Dice acá. Y Jesús se acercó. Y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto. Y de hacer discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor. Le habla a sus discípulos. Y les manda que vaya a predicar por todas las naciones. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Cajamarca. Predicando. A través de la iglesia pentecostal la cosecha. Y le dijo. Hagan discípulos. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Hay bautismo en las aguas. El 25 de febrero. 2024. Bautícese. Dios quiere. Que usted. Sea un discípulo. La hermana sea una discípula del Señor. Pero para que usted se convierta en un discípulo. Usted tiene que hacer lo que la Biblia dice. Bautizarse. En un río. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Me está escuchando. Y si usted es católico. De repente. Tu papá. Tu mamá. Te llevó a la iglesia católica. Y el cura te ha bautizado. Ese es un bautismo antibíblico. ¿Ya? El bautismo no es para niños. El bautismo es para una persona que tiene mayoría de edad. Y según la constitución política de nuestro país. ¿Cuándo el hombre y la mujer tiene mayoría de edad? Cuando cumple los 18 años. Eso quiere decir que el bautismo. Para la persona después. Debe ser después que cumpla. Los 18 años. ¿Me entiende? ¿Quién vive? 18. ¿A los cuantos años se bautizó Jesús? La Biblia dice aproximadamente a los 30 años. No lo bautizaron de niño. Cuando era niño. Sus padres lo llevaron al templo. ¿Y qué pasó? Un hombre llamado Simeón lo agarró en sus brazos. Y lo presentó a Dios haciéndole una. Oración. Eso es lo que hacemos acá. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. ¿Y hace su nombre? Dios. ¿Me está escuchando? Y yo lo escuché por ahí a un sacerdote que dijo. Que a Jesús no lo bautizaron de niño. Porque no había quien lo bautice. ¿Quién lo bautizó a Jesús? ¿Juan el bautista? ¿Quién era mayor? ¿Jesús o Juan el bautista? ¿Quién nació primero? Juan el bautista. ¿Y cuánto tiempo era mayor Juan el bautista que Jesús? ¿Seis meses? ¿Medio año? ¿Ya? Y entonces el cura dice. A ver, hermano. Es que cuando Jesús era niño. Juan el bautista también era niño. Por eso que un niño no puede bautizar a otro niño. Tenía que esperar que todavía Jesús llegue a tener 30 años. Entonces Juan el bautista también tenía 30 años. Ahí sí podía bautizarlo. Pero eso no dice la Biblia. Pues mentiroso. Te inventaste. Te inventaste porque el diablo te engañó así. ¿Quién vive? Dios. El Señor dice. Hable conforme está. Escrito. Si la Biblia dijera así. Bueno, la creo. No. La Biblia no dice eso. Y una cosa que no está escrito en la Biblia. No hay que hablarla. No seas atrevido. Aleluya. Te va a caer el juicio de Dios en la boca por mentirosos. Entonces se inventan algo. No, no, no. No se inventa. A la palabra Dios no se le agrega ni se le quita. Jesús se bautizó a los 30 años aproximadamente. Ya. Y Jesús dice. Perdón. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. ¿Dónde lo bautizó a Juan? Perdón. Juan a Jesús. En el río Jordán. Así dice la Biblia. Así dice las Escrituras. Y Jesús que dijo. Ejemplo se ha dado. Así como yo he hecho. Vosotros también hagáis. Si Jesús se bautizó cuando era un adulto. Entonces también la bautismo debe ser para una persona mayor de edad. Y si Jesús se bautizó a los 30 años. Y yo bautizo a un bebé. ¿Estoy haciendo ejemplo? Ya no pues. No seas como el burro. ¿Quién vive? Dios. Si Jesús se bautizó en un río. Y a usted el pastor le bautiza en una laguna. ¿Estamos siendo ejemplo? ¿Estamos haciendo igualito que Jesús? No. Él habla su Biblia. Si dice así. San Juan capítulo 13. Versos. Versos 15. A ver quién puede leer. Rapidito. 13, 15, 16. Aleluya. Denle el micrófono por ejemplo. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere leernos? A ver rapidito. La hora se nos va. Aleluya. ¿Quién quiere leer? Aleluya. Rapidito. Porque ejemplo se ha dado. Para que como yo os he hecho. Vosotros también hagáis. De cierto. De cierto os digo. El siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. El 17 también. Si sabéis estas cosas. Bienaventurados seréis y las hicierais. ¿Han escuchado? ¿Qué dice? Ejemplo. O sedado. Para que como yo he hecho. Vosotros también. Hagáis. A Jesús cuando era niño. Lo llevaron. Lo presentaron. En el templo. Padre. Madre. Familia. Que tiene sus hijos. También deben de ser igualito. El niño se presenta. A partir de. Los 30 días. No. A partir de los 3 meses. Hasta los 3. Años. ¿Me está escuchando o no? Entonces. Ahí usted puede presentar a su niño. Tiene más de 3 años. Ya no. Se puede hacer una oración. Pero si ya no se puede presentar. Usted puede presentar a su niño. Hasta los 3. Años. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? ¿Me está escuchando o no? Ya. Entonces. Gloria al Señor dice. Ejemplos he dado. Para que como yo he hecho. Vosotros también. Hagáis. Se bautizó a los 30 años. En el río Jordán. En un río. Entonces. Aquí en la iglesia. Pentecostal la cosecha. Tomando un ejemplo. Abautizamos. A personas mayores. Cuando tienen mayoría de. Edad. Por ejemplo. Ya tienes tu DNI. El celeste. Entonces. Ya porque usted es una persona. Ya mayor de edad. No tiene 18 años. El Estado le reconoce. Menor de. Edad. Y el menor de edad. No puede hacer las cosas. Por su propia cuenta. Sino que está sujeto a su. Padre. Pero si ya tiene cumplido 18 años. Ya es mayor de. Edad. Por eso que bautizamos de 18 años. Para arriba. ¿Quién vive? Dios. Dios. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Ayunó 40 días. 40 noches. Y Él dice que nos ha dado un ejemplo. Así que como Él ha hecho. Nosotros también hagáis. Nosotros también tenemos que ayunar. ¿Cuántos están ayunando hoy día? Aleluya. Están ayunando. ¿Sí? Está bien. Haga ayuno todos los miércoles. Los ayunos de la iglesia son los miércoles, viernes y domingo. ¿Qué hacemos en el ayuno? No se come. Nada. Ni se bebe. Ni. Agua. Usted está ayunando. Tomó un vaso de agua. No. Ya rompió el ayuno. No. En el ayuno no se toma ni agua. En el ayuno no se toma pastillas. ¿Me está escuchando? Nada. En el ayuno se abstiene de todo totalmente. ¿Hasta qué hora se ayuna? Hasta las seis de la tarde. Cuando hoy día sean las seis de la tarde. Seis y uno, seis y dos. Se ora a Dios, se entrega nuestro ayuno. Y nos alimentamos normalmente. Un consejo en el nombre del Señor. Si es posible, antes de comer, tómese un poco de agua. Ya. Tomen su agua. Hacen eso, ¿no? Aleluya. Yo trato de tomar mi agua. Trato de tomar agua. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ayunamos, perdemos agua. El cuerpo pierde agua. Pierde líquido. Y por eso que si usted es inteligente, primero tomen su agua. Ya. Para que no se enferme. Porque el diablo lucha. ¿Quién vive? Ya. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Jesús. ¿Oró? ¿Oraba el Señor Jesús o no? ¿Oraba? Ya. En una oportunidad, oró noche entera. Noche entera tirado de rodillas. ¿Será fácil? No. No. A veces oramos una hora, dos, tres horas, ya nos cansamos. ¿Y qué será noche entera? ¿Alguien ha orado noche entera? No. Levanta su mano. Aleluya. No es fácil, no es fácil. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo. El Señor dice, ejemplo. Ocedado. Por eso que Jesús se llenó del Espíritu Santo, se llenó de Dios. Y cuando Él predicaba, los demonios salían gritando. Los milagros acontecían. ¿Por qué? Porque Él lo buscó. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Dios. Entonces, por eso el Señor de Jesús dice, vayan por todas las naciones. Hagan discípulos. Y enseñando las cosas que yo os he mandado. Porque ejemplos he dado, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿El Señor Jesús echaba afuera demonios o no? Sí. Usted puede leerlo, San Marcos capítulo 1, verso 21. San Marcos capítulo 3, verso 11. San Marcos capítulo 9, verso 25. Hechos capítulo 8, versos 4. Y adelante, habla de la predicción del diácono Felipe. De los cuatro evangelios, mayormente habla de lo que hizo el Señor Jesús cuando Él estaba en persona, en carne. ¿Me está entendiendo? ¿Quién vive? Jesús echaba afuera los demonios y los demonios salían dando grandes voces por la boca de las personas. Y nosotros hacemos igualito acá, pues. ¿De dónde hemos aprendido? De Jesús. ¿Qué más el Señor Jesús? Ponía la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. A ver, dígame un ejemplo donde Jesús puso la mano sobre el enfermo y el enfermo se sanó. La mujer que andaba encorvada a 18 años. ¿Qué Jesús hizo con esa mujer? Ah, puso las manos sobre ella y se sanó. Cuando la suegra de Pedro estaba con fiebre. ¿Qué hizo Jesús? Puso las manos sobre ella y desapareció la fiebre. Entonces, nosotros hacemos eso, pues. Y el Señor dice, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Que el Señor lo bendiga así en adelante. Dios quiere que usted sea un discípulo. Preocúpese por su salvación. La venida del Señor está a las puertas. La venida del Señor está a las puertas. Hay que prepararse. Y si no nos preparamos, ¿qué cuenta vamos a dar un día al Señor? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que seamos salvos. ¿Me entienden? Bueno, y el pastor ya anunció bautismo el 25 de febrero del año 2024. Prepárese, bautícese. Sea una persona entendida. Si usted se bautiza, usted tiene entendimiento. No se bautiza, usted no tiene entendimiento. Igual que los fariseos. Los fariseos no tenían entendimiento. De repente va a decir, no, ¿para qué me voy a bautizar? Así nomás. No tiene ese entendimiento. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero si usted se bautiza, usted está imitando la fe del ciego. El ciego era inteligente, ¿sí o no? Oiga, era tremendo. Una sabiduría que tenía, que respondía tanjantemente, oiga. Y le dejaba boca cerrada al enemigo. ¿Quién vive? Dios también nos ponga palabras, sí, para responder a nuestro enemigo. Porque a veces el enemigo critica, habla. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para perder la fe. Y Dios nos dé esa palabra de sabiduría para responder al enemigo y taparle la boca. Porque a algunos es necesario taparles la boca. Ponga, póngase de pie. Aleluya. Levanten su mano, di juntos conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios mío, ten misericordia. Tenga piedad, Dios mío, tenga compasión. Oro, bendito Dios, por tu pueblo. Que tu pueblo tenga entendimiento. Que tu palabra no regrese vacía. Espera, Padre, opero, opero, opero. Acto al diablo, hecho fuera los demonios. En el nombre de Jesús, Nazaret. Siliga, diablo. Salga, demonio. Siliga, Satanás. Suelta las almas, diablo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar por todas las personas que no tienen a Cristo. Si usted está sin Dios, usted es un alma perdida. ¿Me entienden? Usted no tiene a Cristo, usted está perdido. Caminando rumbo a la condenación. Pero no se ponga triste. Hoy día usted puede pasar de muerte a vida. Yo quiero hacer una oración para que usted acepte a Jesús como su único Salvador. Jesús le dijo al ciego. ¿Crees? ¿Cómo le dijo? ¿Crees en Jesús? ¿A crees en el Hijo de Dios le dijo, no? ¿Crees en el Hijo de Dios? El ciego dijo, ¿Quién es Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo es. Y el hombre creyó y lo adoró. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos dicen que Jesús es el Hijo de Dios? Le baten su mano. Esto es, haga como el ciego. Crea y entréguenle su vida. Adórenle. Yo quiero hacer una oración especial por todos los que quieran entregar su vida a Jesús. Levante su mano. ¿Quién quiere arrepentirse? Levante su mano. ¿Quién quiere entregar su vida a Jesús? Levante su mano bien alto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ya, pasen aquí adelante. Todo el que quiere entregar su vida a Jesús. Venga, venga. Venga, venga la señora. Venga. Amada visitante, amado visitante. Venga. Todo el que quiere arrepentirse. Rapidito pues, caminen, caminen. La hora se nos va rapidito. Tengo que orar por liberación de milagrosanidad. Y la hora se va. Gloria al Señor. A ver, tú el que quiere arrepentirse, venga acá. Y cuando usted hoy día salga de acá, salga con Cristo Jesús. ¿Quieren arrepentirse, sí? Ya, muy bien. Usted llegó el viernes, creo. Totalmente poseída por el diablo. Ay, lo que gritaba el devodio. Pero hoy día va a entregar su vida a Jesús. Gracias a Dios por eso. A ver, tú el que quiere arrepentirse, vengase. Quieren reconciliarse, vengase. Venga, no mire a los costados. Mire al frente, cabine. Si el otro pasa, no hay problema. Si usted, el otro no pasa, no hay problema. Usted que está creyendo, pase aquí adelante. Venga, venga. Venga, tú el que quiere arrepentirse. Tú el que quiere reconciliarse, vengase. Aleluya. Voy a orar por las personas que han pasado aquí adelante. Vete a su mano. El resto no quieren arrepentirse, ¿no? Aleluya. No quieren arrepentirse, cosa de usted. Pero yo lo estoy invitando. Que vengan adelante y arrepentirse. Gracias a Dios hay algunos que se pasaron adelante. Pero si usted no quiere, no hay problema. Aleluya. Bendito sea Dios. Pase, pase. Tú el que quiere arrepentirse, venga. Usted ve que está mal. Usted ve que está en pecado. Está sin Dios. ¿Cómo no va a venir ante la presencia del Señor? O dirá que Dios no le recibe. El Señor dice, el que viene a mí, yo no los echo. Fuera. Él no hace acepción de personas. Él te recibe. Venga como vengas. Estés como estés. El Señor te recibe. Porque Él es un Dios de amor. Así seas el más vil pecador. Señor, si te arrepientes, el Señor te perdona. Ya, levante su mano para Cristo. Levante su mano. Cierra tus ojos. Dij juntos conmigo. Señor Jesús, ten misericordia. Perdóname mis pecados, mis ofensas, mis rebeliones. Yo reconozco que he pecado. Soy pecador. Ten misericordia. Dios mío, perdóname. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Lávame. Quita mi maldad. Quita mi pecado. Y en esta hora, yo te confieso con mis labios que Tú eres mi Salvador. Sálvame, Señor Jesús. Salva mi alma. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y cuando vengas en tu reino, sálvame. Y cuando allá se pase lista, a mi nombre, y yo feliz responderé. Gracias, Señor. Amén. Que se yo lo bendiga. Se han arrepentido. Es lo que hizo el ciego. Ya cuando se arrepintió, ya no estaba ciego, ya estaba viendo. Ya, gloria, Señor. Este, el diablo va a querer sacarle. El diablo va a luchar para que usted regrese otra vez atrás como el perro a su vómito. No haga eso, ya. Trate de esforzarse. El diablo luchó para que el ciego vuelva atrás, ¿o no? Sí, ¿a quién lo utilizó? A los fariseos. Le querían que el hombre se desanime y deje de creer en Dios. Mira qué terrible. Claro que el diablo siempre se va a manifestar a través de un humano. Bueno, fuera que el diablo viniera así conforme es y no le das cabida. De repente lo ves por allá por la puerta, oh, ya no lo esperas, se manda. Pero no, pues el diablo entra en la persona y se disfraza como ángel de luz. Va a venir aparentemente con una persona llena de amor. Pero ahí está el diablo. En Proverbios dice, cuando alguien te hable amigablemente, no lo creas, porque siete abominaciones tiene en su corazón. Así dice el Señor. Cuando alguien te hable amigablemente, no le creas, ten cuidado con esa persona, porque siete abominaciones tiene en su corazón. ¿Me entiende? ¿Quién vive? Haga también usted eso, ya. Usted no sé si usted se ha dado cuenta o ha pasado por eso. Hay pastores, parece que amables, se van de carrera, te dan un abrazo, hermanito, varón de Dios, te dicen, y te palmean. Es posible que te dan un beso. Ahí está el diablo, tenga cuidado. Jesús, Lázaro le dio un beso, no, Lázaro, es que Judas, le dio un beso a Jesús, ¿sí o no? Aparente, que buena gente. Y Jesús le dijo, con un beso entregas a tu maestro. El beso no es señal de amor, ni tampoco el abrazo. Ya. Mejor es que te hablen ásperamente. Mejor es que te hablen palabra dura, pero es porque te aman, güey. ¿Ya? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y ahora, se van a preparar para que se bauticen, pues. Ya, no se van a quedar ahí nomás, no tienen que bautizarse. Y mira, y va a haber bautismo el 25 de febrero. Ya está la, a las puertas estamos. Gloria al Señor. Y este diciembre, ya, el viernes estamos primero. Pasa rapidito, nos quedaría enero y febrero. Y eso se va rapidito. Prepárese que se bautice. Yo qué gozo, qué alegría tendría al verle que usted se bautiza. Y mucho más Jesús. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Los ángeles hacen fiesta. Y cuando una persona se corrumpe, ¿qué pasará en el cielo? Tristeza. Cuando Dios miró a la tierra y le vio al hombre que se había corrompido. ¿Qué pasó con Dios? Se puso triste y le dolió su corazón. Y dijo, me arrepiento de haberlo hecho al hombre. ¿Me entienden? Gloria a Jesús. ¿Me entienden? Tremendo, tremendo. Le dolió su corazón. Y dijo, me arrepiento de haberlo hecho al hombre. En otra palabra, Dios dijo, ¿para qué lo hice al hombre? Para que se corrumpa. Porque Dios no lo hizo al hombre para que se corrumpa. Dios lo hizo al hombre para que le sirva, güey. Así como estamos acá sirviendo. ¿Me entienden? No, para alabarle su nombre, para aplaudirle, para hablar de él, para decirle a la gente que hay un Dios vivo. Para eso Dios nos creó, güey. ¿Qué a mí ve? Y nos creó a su imagen y semejanza, igualito que él. Es que Dios es como nosotros. Pero cuando la persona peca, ya dañó la semejanza de Dios. Algunos hasta tatuajes se hacen en el cuerpo. Y allá no es igual que Dios, güey. Ahí está siendo igualito que el diablo. Porque el diablo es un monstruo. Usted sabe que el diablo es un monstruo, ¿no? El diablo es un monstruo. Y hay gente que se hacen como monstruos. Al hacerse un tatuaje por acá de un dragón, de una serpiente. ¿Qué está haciendo? Un monstruo. Otros se ponen aretes a los oídos. No, no. Dios no te chucó garetas. ¿Para qué has huequeado tus oídos? Imagínate, con un alambre lo han traspasado sus oídos las mujeres. Y ahí se ponen un arete. Dios no te ha hecho así. Tú ya te has hito un hueco a tu oreja. Lo has porforeado. Para ponerte pecado. Usted que está así, sáquelo y échelo esa arete a la basura. Y dígale, me arrepiento, Señor, perdóname. Cuando la mujer se pone pantalón, está ofendiendo a Dios. Porque la mujer debe vestirse como mujer y el hombre vístase como hombre. Y el hombre debe andar bien recortado su cabello. Y el hermano recorta su cabello. Y así, mira, bien recortadito, como un soldado. Gloria, Señor. Ni los piojos pueden trepar ahí. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Gloria al Señor. El hombre debe andar bien recortadito su cabello. Bien presentable. Y cuando el hombre se corta bien su cabello, se hace más joven, ¿sí o no? Se hace más joven. Gloria al Señor. Te creció la barba, afeítate. La mujer, si no se corta su cabello. No. Si te vas a recortar, el Señor dice que lo rapes, que lo dejes pelado así como mi mano. Gloria al Señor. Pero te va a pasar vergüenza, ¿sí o no? O si te verás bonito, cabeza pelada. Como un mate. No, no. Entonces el Señor dice, no te cortes tu cabello. No se corta su cabello, ya. Así como está, está bien. Sigue adelante. Y quiere anotarse para su bautismo, se van allá a la librería a anotarse para su bautismo. ¿Ah? ¿Qué? Ya, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del bautismo. Aleluya. No me cambien la conversación. Escuchen, escuchen o escuchen. Entonces prepárense para que se bauticen, ya. Este, regrese a su lugar, que el Señor lo bendiga. Regrese a su lugar. Aleluya. Mi Dios donde quiere está. Mi Dios donde quiere está. Mi Dios donde quiere está. Aleluya. Gloria a Dios. Mi Dios donde quiere está. Mi Dios donde quiere está. Mi Dios donde quiere está. Aleluya. Gloria a Dios. Si la buscas en el cielo. Si la buscas en el mar. Si la buscas en mi vida. Ahí lo encontrarás. Si la buscas en el cielo. Si la buscas en el mar. Si la buscas en mi vida. Ahí lo encontrarás Mi Dios donde quiera